¿Qué es la Fuerza Armada? El de la industria de defensa, especialmente o específicamente el sector naval de construcción de buques, de plataformas, del ámbito marítimo, que va muy de la mano de la Armada. Armada con Navantia, que es la empresa tractora del sector, tiene una simbiosis enorme e insisto que lo que se invierte en Armada se traslada y se traduce directamente en la economía nacional y en la economía del sector de la industria de defensa. Bueno, empiezo primero diciendo que soy convencido de que el éxito de una actuación depende de la preparación. Bueno, pues lo que yo he podido percibir aquí es preparación y además de una buena organización y mucho talento. O sea, que enhorabuena por ello. Bueno, la nueva economía, que desde luego retos tiene y dificultades, también venimos de hablar de eso en el panel. Tiene que crecer, tiene que transformarse tecnológicamente. Tiene que haber una transformación digital para poder estar al día y aprovechar esas tecnologías disruptivas y emergentes en beneficio de la organización, de la Administración General del Estado, de las administraciones públicas, para dar un mejor servicio a los ciudadanos, por un lado, y nosotros, en el caso de la Armada, dar un mejor servicio también. Ser más eficientes y más eficaces en el desempeño de nuestras misiones, que es la forma en la que podemos retornar la inversión que recibimos. Siendo más eficientes, más eficaces y más útiles a los españoles, a los ciudadanos, desempeñando nuestras misiones, que se traducen en garantizar seguridad, que es lo necesario para cimentar prosperidad y bienestar. Gracias por ver el video.